Amigos de campeones, bueno, rodeado de antenas parabólicas, las antenas que reciben las imágenes satelitales de la Fórmula 1, tenemos para comentar este Gran Premio de Mónaco, que ha dejado bastante, pero no por el rueda-rueda que esperábamos en la pista, sino por las condiciones climáticas, la lluvia que llegó en la parte final del Gran Premio, y que parecía que iba a complicar a algunos pilotos, pero no complicó al ganador, a Max Verstappen. Verstappen no puso una rueda mal en todo el fin de semana, no le gustó como estaba el auto en la primera práctica, del día viernes, después ganó todas las otras prácticas, ganó las quali y ganó de punta a punta la carrera. Solamente el récord de vuelta quedó en poder de Lewis Hamilton, pero Max Verstappen estiró la ventaja en el campeonato sobre el mexicano Checo Pérez, la llevó a 39 puntos cuando llegaron aquí con apenas 14 puntos entre uno y otro. El fin de semana de Checo no fue bueno, se pegó el día sábado en la quali 1, después volvió a cometer algunos errores en la carrera, tocándolo de atrás a Kevin Magnussen, y después también tuvo un golpe con el sector izquierdo del auto contra el Warrail, y el equipo después eligió cambiar las gomas en un momento inoportuno. Muy buen trabajo de Fernando Alonso, que terminó en el segundo lugar, fue el único que pudo desafiar, por lo menos en la estrategia, como dijimos al principio, no en el rueda-rueda, a Max Verstappen, un sólido ganador, un líder que ya tiene 39 victorias. Lo de Alonso fue genial, venía sumando 15 puntos por carrera, en esta sumó directamente 18 unidades con el segundo lugar, y se acercó a 12 puntos del segundo lugar de Checo Pérez en el torneo. Muy bien Esteban Ocón, con ese tercer puesto, muy festejado por Alpine, y una gran carrera, y también muy buenos puntos, 23 para el campeonato de constructores, que se lleva Mercedes, cuando estrenó aquí el W14B, lo hizo en una carrera complicada, una carrera como un callejero que no le da muchas alternativas para saber si las cosas funcionan o no, lo que llevaron justamente para los autos, y después vino la lluvia, pero Hamilton terminó cuarto y Russell quinto. Otra debacle para Ferrari, largaron en el cuarto y en el sexto lugar, terminaron en el sexto y en el octavo, no hay mucho más para agregar para el equipo de Maranello. Lo bueno para todos, que la próxima semana tienen revancha con el Gran Premio de España. El informe de Fernando Tornello para Campeones Radio y Campeones Web. Gracias.